El valor de volver a intentarlo radica en la comprensión de cada fracaso, es un peldaño hacia el éxito. Aprender a soñar en grande implica liberarnos del miedo al fracaso y permitirnos perseguir nuestras pasiones sin reservas. Cada intento, ya sea exitoso o no, nos enseña algo valioso y nos acerca a nuestros objetivos. Así, el verdadero valor reside en la tenacidad de nuestro espíritu y en la confianza que tenemos en nuestras habilidades.